Sufrió muchos incrementos, como vos lo comentabas, no solamente en combustibles sino en insumos y de los cuales estamos desfasados con el tema tarifario. Siempre vamos buscando algún tipo de estrategias comerciales como para ir incrementando y que eso palíe el tema de la unidad de negocio que sea rentable. Estamos trabajando sobre distintas estrategias comerciales, como ahora estamos lanzando el servicio low cost de transporte en buses. Por ende, un pasajero hoy que planea viajar, nosotros lo lanzamos a través de la página desde el día de hoy. Con 10 días de antelación puede conseguir descuentos desde el 95% y en forma gradual hasta su tarifa normal. Tiene sus particularidades como todo servicio de bajo costo o low cost, como lo quieran llamar, y lo pueden comprar de forma electrónica. Recibe su pasaje vía correo electrónico y Singer creo que en forma pionera está lanzando este servicio que puede ser muy ventajoso como para que cuando uno planifica sus viajes pueda conseguir precios con descuentos considerables.